Un nuevo decreto podría poner en riesgo las exportaciones del carbón colombiano. En el café de hoy, venga y le cuento cuáles son las implicaciones. Un nuevo decreto prendió las alarmas en el sector minero. El gobierno de Gustavo Petro prohibió las exportaciones de carbón colombiano a Israel en medio de la guerra que ese país libra con amas. La Asociación Colombiana de Minería calificó como inconstitucional la decisión y aseguró que esta medida viola tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado. El decreto prohibirá la exportación de carbón a Israel que representa el 5% de las exportaciones totales de este mineral. El año pasado, este porcentaje generó ingresos de aproximadamente 447 millones de dólares. Pero hay más. En términos fiscales, eso le quitará al Estado por concepto de impuestos y regalías 650 mil millones de pesos, siendo la Guajira y Cesar los departamentos más afectados. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, cuestionó la legalidad de la medida y dijo que no se puede usar la moral pública como justificación cuando en realidad se está golpeando una industria clave para la economía. Y más cuando el gobierno no le cuadran las cuentas fiscales. ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno? Deje su opinión en los comentarios y no olvide seguirnos en larepublica.co.